Hola amigos, soy Luca, el italiano motero, y aquí estamos con el segundo episodio de mi aventura por el desierto del Gorafe. En el episodio anterior arrancamos el viaje desde Málaga hasta Granada, dispuestos a hacer cuantas más pistas de tierra posible. Aunque salimos a las 5 de la tarde, me dio tiempo en hacer 5 pistas y pasar por sitios tan bonitos como el Boquete de Zaparraya. En este episodio arrancamos la ruta del Gorafe de verdad, así que después de la intro empezamos. ¡Suscríbete al canal! Buenos días señores, estamos en Guadix y ahora nos vamos de ruta y como he conocido a estos dos compañeros, a estos dos muchachos que son de Mallorca, ahora nos vamos a ver el pueblo de Alquife, que está aquí cerca y es el pueblo donde nació uno de ellos, que tiene 60 años y la última vez que estuvo en Alquife tenía 18. Y eso que veis ahí al fondo es el castillo de la Galahorra, como ya lo visité hace dos años, este año no subí, pero aquí os dejo unas imágenes de repertorio. ¿Qué recuerdos? ¿Cuántos juegos por aquí que he hecho? ¿Cuándo naciste? ¿En qué año? En el 64. Y esa era la casa de tu abuela, ¿no? Esa era la casa de mi abuela. Y me decía que ayer que tu padre se tuvieron que ir a Mallorca. Inmigraron a Mallorca por circunstancias de la vida. Mi padre se quedó enterrado en la mina y no quiso morir en la mina. Se fue a inmigrar a... Claro, quiso cambiar de trabajo. Quiso cambiar de trabajo y inmigraron a Mallorca. ¿Y te dejaron con tu abuela? Me dejaron seis meses con mi abuela y luego me vinieron a buscar. Y luego pues la segunda vez que vine tenía 10 años, estuve un año. Y ya la última vez tenía 18. Y voy a hacer 60. Ha corrido mucho la vida. Pero sí que todo igual. Todo igual. ¿Y tienes alguien de la familia aquí? Sí, sí. Ahora quiero ir a Fuentes Santa. A Fuentes Santa. Tengo un tío. No sé si está mi prima también. No sé cómo está ya todo eso. No sé si conoceré el sitio exacto. Pero quiero hacerle sonar. Bueno, ayer nos conocimos. Llegamos... Bueno, llegué a... Al mismo tiempo, llegamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que... Como si fuéramos amigos, ¿no? A tomar cerveza. ¿Por qué no? Eso es verdadero espíritu mutero. Esto es la gente andaluza. No, bueno. A mí se me ha pegado algo de sangre andaluza. Sí, 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 sí. Ahora te digo, la última vez que estuve aquí, con 18 años, mi primo se había comprado una derbi ladrillo. Y lo último que hice aquí fue dar una vuelta. Aquí volví. Eso te lo juro, ¿eh? Aquí. A las 8 de la mañana. Cogí el coche y me haces a Mallorca. Y nos volvimos. Y han pasado 42 años. 42 años. Bueno, date una vuelta con tu moto ahora, ¿no? Pues sí, no, hombre. Es tempranito, no sé si... Vamos a despertar todo el pueblo con tu moto. Bueno, y después de llenar el alma de recuerdos, tocaba llenar la barriga, ¿no? Bueno, chicos. ¿Encantado? Encantado, ha sido un placer. Bueno, te espero ver en Mallorca, ¿eh? Claro. ¿Estamos en contacto? Claro, claro. Ya veis mi vídeo. Si sobrevivo, ¿ah? Espero verte. Si no veis el vídeo, escucha, el vídeo. ¿Dónde está? ¿El vídeo? Pasadlo bien en Jerez. Igualmente. Venga, fui bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues toca seguir. Ellos se van para Jerez a ver el gran premio de MotoGP. Y yo tengo por delante todo al Gorafe. ¡Adiós! ¡Qué buenos muchachos, ¿eh? Ahí está la gran hermandad motera. Somos una familia. Así hay que entenderlo. No nos conocemos de nada. Ayer llegué a la casa y ellos acababan de llegar también. Y dijimos, ¿dónde vamos a tomar cerveza? Y me estuvieron contando la historia de Carlos, que nació aquí y que llevaba 42 años sin visitar su pueblo. Y entonces dije, bueno, vamos a acompañarlo, ¿no? A ver, a ver al Kife, que nunca está mal. Desayunar tranquilo y después ya empezar el track del Gorafe. Jerez del Marquesado. Ya estamos en Guadix. Guadix. Bueno, estamos en Benalúa. Ya vamos buscando la primera pista. Hombre, ya empezamos la tierra. Pues habrá que cambiar al ABS off. Empezamos ahora con la tierra. Santuario de Santos 4. Pues el camión este está muy chulo, ¿eh? Es facilito. El paisaje mola un montón. Creo que esta es la ermita de Santuario de Santos 4. A ver qué dice el waypoint. Hermita de Santuario de Santos 4. El paisaje mola un poco. ¡Gracias! 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 Y muy importante, protegerse la cara con crema solar. No es broma, ¿eh? En el desierto te puedes quemar muy fácilmente. ¡Guau, qué pasada, tío! Y no hemos entrado todavía en el garafe, pero este es el geoparque de Granada ya. Este es un parque de atracciones para los amantes del trail. Seguramente, vamos. No os quepa la menor duda. Voy siempre también un poco en tensión porque soy consciente del riesgo que hay aquí. y no me la quiero jugar, aunque mirad dónde estamos. Es que si un error lo pagas caro. ¿Y ahora para dónde? Os recuerdo que el track de la ruta lo podéis encontrar en mi Wikiloc. Uy, esto es como una rambla, ¿no? Mira qué me dije. Hace que rambla no quiere hacer porque voy solo. A ver. Esperemos que no se conceda aquí. complique la cosa. Es que normalmente una rambla es un camino que pasa por el cauce seco de un río y suele haber muchas piedras y mucha arena. Conducir una moto tan pesada en arena no es nada fácil y sobre todo si vas solo y se te cae la moto va a ser muy difícil levantarla así que por estos caminos iba un poco en tensión. Menos mal que esta rambla en concreto no era muy difícil ya que la arena estaba bastante compactada y aunque iba muy baja de velocidad no estaba sufriendo para nada. Pero antes de entrar en el Gorafe y en el Gorafe mismo me encontré con otras dos ramblas y ahí sí que pasé con más dificultad. Por ahora bien, el terreno está bastante compacto no hay mucha arena, se circula relativamente fácil. Creo que hemos salido de la rambla. Sí, porque se queda por ahí abajo. ¡Qué chúria! 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 Qué chulo, tío Sí, señor Sí, señor Vaya por Dios Qué pasada, tío La torre de Guajar se levantó a mediados del siglo XIV durante la dominación musulmana Es una de las torres Atalayas mejores conservadas de la Olla de Guarix Las torres Atalayas eran baluartes defensivos situados en enclaves de óptima visibilidad Ocupaban, en la mayoría de los casos, las cumbres de los cerros y los altos de los barrancos La función principal de las Atalayas era la vigilancia y el control de personas y mercancías por sus tierras La torre de Guajar es de planta circular de casi 4 metros de diámetro Se conservan 7,5 metros de altura de los casi 9 que pudo tener en sus orígenes Está situada en una planicie a 1.037 metros de altitud sobre el barranco del Aguadero A pesar de estar muy cerquita de la localidad de Hernán Valle Este baluarte pertenece al municipio de Fonelas ¡Qué pasada, tío! La torre de Guajar ¡Torre de Guajar! Y aquí está un vértice geodésico que es la intersección de dos líneas de las que cruzan el territorio internacional y que se usan para dibujar las mapas topográficas Y esta es la intersección entre dos de estas líneas ¡Qué pasada! Y aquí está mi cara de felicidad Seguimos Esto es uva Cultivo de uva Y esto ¿Y esto qué es? Esto tiene que ser una casa abandonada, tío Bueno, una una casa o una finca de estas antiguas Vamos a ver qué hay Hostias, tío Está lleno de basura Uy, se escucha como si hubiera un nido de avispa Hostia, tío Ya no lleva de basura, tío Largamos de aquí Esto que son pinos Un bosque de pinos, aquí Ah, pues esto no me lo esperaba, eh Un bosque de pinos en el geoparque de Granada El gorafe no me lo esperaba La verdad Keep aquí Un bosque de pinos en el ciclo A ver que yo me ubique, ya no entiendo muy bien dónde estamos. Bueno, me he parado aquí a cambiar la cámara y aquí empieza otra pista que nos va a llevar hasta el pueblo de Gorafe y desde allí subimos y empieza el track bueno del Gorafe. Son las doce y media, creo que voy a comer un bocadillo o algo en el pueblo, voy a comprar agua y me voy para, ahora sí que sí, empezar el track del Gorafe. Bueno, y para este episodio yo creo que está bien, vamos a cortarlo aquí, el siguiente episodio empezamos desde aquí mismo y vamos para el Gorafe. Venga, hasta luego Luca. Bueno, y como siempre no os olvidéis de suscribiros a mi canal porque así me ayudáis. Venga, hasta luego Luca. Venga, mira lo que se abre ante nuestros ojos, un mar de Badlands. Esta es la recompensa de tanto esfuerzo. Esto es loquísimo, tío. Esto es loquísimo. Madre mía. Madre mía. Nos vemos. Madre mía. Máslima. Madre mía. Abrikada. ¡Gracias!